¿Sabe lo que es Olaparif y para qué funciona? Presta atención que aquí se lo decimos. Olaparif es un fármaco que reduce en 32% el riesgo de muerte de cáncer de mama. Ese fue el resultado que arrojó el último estudio realizado por el Dr. Andrew Todd y que fue compartido en la sesión plenaria virtual de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Estos datos actualizados con respecto a los presentados en junio de 2021, cuando el resultado indicó una reducción de 42% en riesgo de recaída en pacientes con mutaciones de BRCA1 y BRCA2, permiten la aprobación de dicho fármaco por parte de las autoridades sanitarias estadounidenses, quienes ya habían admitido su eficacia en el contexto metastásico y ahora ha conseguido la indicación en fases iniciales de la enfermedad. Es importante destacar que en este estudio llamado Olimpia, participan más de 1.800 pacientes que padecen de cáncer de mama hereditario, donde 8 de cada 10 personas de este ensayo en fase 3, padecían concretamente el subtipo triple negativo, el más frecuente de este tipo de cáncer y con menos opciones de tratamiento, más allá de la quimioterapia. ¡Gracias!